Salmo 139 Salmo 136, versículo 1, dice así Alabada Jehová, porque para siempre es su misericordia Amén, inclina tu rostro y vamos a orar Padre nuestro, tú que estás en el cielo, en el nombre de tu infomado Jesucristo te damos gracias Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia Por eso Señor hoy venimos delante de ti a entregarte este servicio Te pedimos que tú lo bendigas, que tú bendigas estos medios electrónicos Que tú bendigas a todas aquellas personas a las cuales va a llegar tu palabra Señor permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu presencia En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, amén y amén Amados, bienvenidos, el Señor les bendiga Amén 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 Amén. 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 Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder Las sabidurías otra vez Y al que sea en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reinas con los hijos con poder Todo lo que existe es por Él Digno de la honra y el poder Digno de la honra y el poder Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reinas con los hijos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Digno de la honra y el poder Aún antes de hablar Tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre tras de mí, deja al redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganar No puedo ganarlo, no lo merezco Más no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Que eres Que eres Que eres Eres tan bueno para mí Un Dios sin valor, pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja al redir Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome El inmenso Interminable Incontrolable Amor de Dios Corre detrás de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganar No lo merezco No te dejas entregar El inmenso Interminable Incontrolable Amor de Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos con las palmas! ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! Tuve a las naciones cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Oh cuán amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Ha sido lluvia a las naciones Cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo ¡Vamos! Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Todos diciéndolo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias ¡Vamos! Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo ¡Vamos, Juancho! Y toda la creación Y toda su creación Y toda la creación se levanta Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios ¡Vamos! Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo ¡Amen! ¡Hola hermanos! Les invito a orar por nuestros diezmos y ofrendas Señor, muchas gracias por este tiempo Gracias Señor por ser nuestro sustento en medio de esta situación tan compleja Gracias Señor de igual forma por el dinero que está ingresando Señor a la iglesia Gracias porque les administran este dinero y te pido de una forma especial Para que continúes Señor ayudándoles y dándoles sabiduría Señor Para poder seguir dando un buen uso de este Yo también Señor quiero entregarte a las personas que hoy dan y a las que no pueden también Para que tú Señor seas con ellos proveyéndoles y ayudándoles en cada situación que afronten Señor Bendice Señor este dinero que hoy está siendo depositado Y que realmente Señor pueda ser utilizado para tu obra, para tu honra y para tu gloria Señor Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén ¡Gracias! 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 Amén Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones Y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Amén ¡Qué bueno poder volver otra vez a estar escuchando no solamente la voz de la pastora diciendo amén Sino la voz de todos ustedes en el templo diciendo amén Esto será posible si Dios quiere Creemos que más o menos a mediados del mes de octubre cuando estamos cumpliendo nuestros nueve años de servicio en la iglesia Qué bueno volvernos a reunir y qué bueno poder entonces volver a reactivar nuestras actividades dentro del templo de Dios Quiero recordarles que sigue muy pero muy importante el estar con el autocuidado Acuérdense de estarse lavando las manitos con frecuencia Acuérdense de estar utilizando el tapabocas bien utilizado como lo mostramos en algunas veces dentro de estas transmisiones Un buen tapabocas que cubra nariz y que cubra boca Un tapabocas que no se te esté pegando de tal manera que tú lo estés despegando de tu boca cuando respiras Un tapabocas que no se te esté moviendo Un tapabocas bien hecho y bien elaborado para que tú no estés manipulando con tus manos Ese tapabocas de tal manera que no te vayas a contaminar con él Que en algunas oportunidades recogiendo el aire que está en el medio ambiente Pues obviamente él puede tener la contaminación que hay en el medio ambiente Acuérdense también el distanciamiento social Eso seguirá hasta tanto tengamos vacuna absolutamente todos No que llegue la vacuna a Colombia sino que todos hayamos sido vacunados Y de esa manera podemos estar seguros de que el virus pues no va a llegar a nuestra vida No nos va a hacer ningún daño Amados, estén siempre pendientes de todo esto Y con toda seguridad tendremos algo muy especial Y podemos volvernos a reunir con los abrazos, con los besos santos Con todas aquellas cosas que tanto nos ha alegrado Espero que todas las familias de la iglesia estén bien Y seguimos orando por eso para que Dios nos ayude a que no hayan casos O muy pocos casos de COVID dentro de nosotros Y todos salgan airosamente Todos salgan sin sufrir absolutamente ningún tipo de problema Vamos entonces ahora sí a la santa palabra del Señor Tenemos que regresar Ese es el dilema Regresar al templo, regresar a la edificación Regresar otra vez a las actividades no solamente eclesiales sino para eclesiales Hemos tenido seis meses de cierre Hemos tenido obviamente una serie de actividades de la iglesia Pero todas por vía de estos medios de comunicación El Zoom, el WhatsApp, etc, etc Pero ahora el dilema es Tenemos que regresar Y eso nos pone retos El primer reto pues obviamente es la misma edificación Que lleva seis meses cerrada Que lleva seis meses sin actividad Y que obviamente la tenemos que preparar de nuevo para esa actividad Igual todas las actividades eclesiales y para eclesiales que venían paradas Y que ahora tenemos que retomar Entonces la clase de los niños La clase de los adolescentes Los cultos de jóvenes Los cultos dentro de la iglesia Y toda la dinámica que eso significa alrededor de eso Pero tenemos también enemigos que van a estar pendientes de nosotros Para cerrar el templo de nuevo Por eso las medidas de bioseguridad las tenemos que aplicar De una manera muy especial Hasta tanto el gobierno diga que ya no hay necesidad de ellas Pero mientras tanto vamos a tener que estar pendientes Porque si algo van a tener las autoridades En el ojo o de la mira todo el tiempo Va a ser específicamente sobre las iglesias Y especialmente sobre las iglesias cristianas El reto ahora entonces es regresar Y la pregunta es ¿Cómo regresar? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué está haciendo Dios para que nosotros regresemos? Y de eso quiero hablar hoy De un pueblo que regresó De un pueblo que construyó De un pueblo que hizo algo especial Pero también de un Dios que estuvo pendiente Antes, durante y después De toda esta cosa que le sucedió al pueblo Así que quiero invitarlos a que abran la palabra del Señor En el libro de Esdras capítulo 1 Esdras capítulo 1 Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 Esdras capítulo 1 verso 1 al versículo 4 Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el primer año de Ciro, rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito Por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado Que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo Sea Dios con él Y suba a Jerusalén que está en Judá Y edifique la casa a Jehová Dios de Israel Él es Dios La cual está en Jerusalén Y a todos los que haya Y a todo el que haya quedado En cualquier lugar donde more Ayúdenle los hombres de su lugar Con plata, oro, bienes y ganado Además de ofrendas voluntarias Para la casa de Dios La cual está en Jerusalén Oremos y pidamos al Señor Que por favor nos explique bien esta palabra Y nos permita trabajar en ella Padre bueno que estás en el cielo En el nombre de Jesús Y por el poder de tu espíritu Ponemos esta palabra en tus manos Es tu palabra Señor Salió de tu boca Vino Señor al corazón de un hombre Que tomando la pluma Y tomando Señor en ese momento El papiro escribió Escribió lo que tú le dictaste Escribió lo que tú le dijiste Escribió Señor tu voluntad Y quedó entonces registrada esa voluntad Y quedó entonces registrada esa voluntad Para la perpetuidad Para que llegara hasta nosotros Señor Traducida varias veces Pero siempre manteniendo El texto original Siempre manteniendo Señor Por el poder del Espíritu Santo La esencia de la misma escritura Así que por favor Teniendo esa esencia todavía En medio de nosotros Háblanos hoy también Explícanos hoy Y haznos Hacedores de la palabra Señor Para que tu gloria Sea completa Señor Para que siempre Tu nombre sea glorificado Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos En el poderoso nombre de Jesús Amén Amén Primero quiero ponerlos en contexto Sobre lo que está sucediendo En ese momento en Judá Si leemos en 2 de Crónicas Capítulo 36 Verso 17 Al verso 21 Podemos entender lo que está pasando En su Biblia simplemente Devuélvase una hojita Devuélvase media hojita Y va a encontrar 2 de Crónicas Capítulo 36 Y leamos del verso 17 Para que pongamos un buen contexto Alrededor de esto Dice la santa palabra del Señor Por lo cual trajo contra ellos El rey de los caldeos Que mató a espada A jóvenes en la casa de su santuario Sin perdonar joven Ni doncella Anciano Ni decrépito Todo los entregó en sus manos Asimismo Todos los utensilios De la casa de Dios Grandes y chicos Los tesoros de la casa de Dios Y los tesoros de la casa del rey Y de sus príncipes Todo lo llevó a Babilonia Y quemaron la casa de Dios Y rompieron el muro de Jerusalén Y consumieron a fuego Todos sus palacios Y destruyeron todos Sus objetos deseables Los que escaparon de la espada Fueron llevados cautivos A Babilonia Y fueron siervos de él Y de sus hijos Hasta que vino el reino De los persas Para que se cumpliese La palabra de Jehová Por boca de Jeremías Hasta que la tierra Hubo gozado de reposo Porque el teo del tiempo De su asolamiento Reposó Hasta que los setenta años Fueron cumplidos Si ustedes observan El pueblo de Judá Había hecho lo malo Porque los tres últimos reyes Habían hecho lo malo Joacín Joaquín Y Sedequías Habían hecho lo malo Delante de los ojos De Jehová Usted puede leer En segunda de crónicas Esos últimos Tres reyes Como dice la palabra Que hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y obviamente Cuando el rey pecaba Cuando el rey Hacía lo malo Estábamos hablando De idolatría Estábamos hablando De que permitía Que los dioses De los pueblos ajenos Llegasen A todo el pueblo Y que el pueblo Comenzara a contaminarse Con la idolatría A esos dioses Eso lo hicieron Esos tres reyes Dios les advirtió Por medio de los profetas Y específicamente Por Jeremías No quisieron escuchar Entonces Dios Los mandó A cautividad A cautiverio Durante setenta años Estos setenta años Ahora se han cumplido Ha caído El reino De Babilonia Y ahora viene El reino De los persas El reino De los Sirios Que es el mismo reino Y de esa manera Entonces Ahora llega Un primer rey De esos persas Y ese primer rey Es el que acabamos De leer Que se llama Sirio Vamos entonces A hablar Alrededor de lo que hizo Este rey De lo que Promulgó este rey Del decreto que dio Y vamos a ver Entonces El actuar de Dios Y el actuar De ese pueblo De Dios Al momento De regresar Es lo que sucede Con nosotros Ahora Estamos en cautividad Esa cautividad Entre comillas Es un aislamiento Por la presencia De un virus Por la presencia De un virus Que fue universal Para ellos Era un reino universal Como Babilonia Para nosotros Es una pandemia Universal Como el coronavirus Ambos Nos hicieron Entonces Guardarnos Y tenemos Ahora Que regresar Veamos lo que hizo Dios Y veamos Lo que hizo el pueblo Y aprendamos De esto Para que nosotros Podamos Hacer O volvernos Mejor Hacedores De la palabra He titulado La predicación Regresar El reto Que tenemos Regresar El reto Que tenemos Y el primer punto Que yo quiero Tratar En el día de hoy Es Está en el versículo Uno Y dos Lo que Dios hace Es Sobrenatural Como pudimos leer En el versículo Uno y dos Lo que dice Es que En el primer Año Del rey Siro Es decir El rey Acababa De posesionarse Como rey Y acababa De tomar Todos los Reinos Mire que Él dice Ahí con enorme Claridad Que Dios Le entregó Todos los Reinos Verso dos Dice Así ha dicho Siro Rey de Perse Que o al Dios De los cielos Me ha dado Todos los Reinos De la tierra O sea que Una vez Él ha conquistado Todos los Reinos Que eran Conocidos En ese Momento Lo primero Que hace Es crear Entonces un Decreto O hacer Un Mandato Como podemos Leer En ese Primer año El rey Conquistador El rey Siro Ese gran Rey Dice Entonces Que va a ser Un decreto Y escuchen Por favor Lo que dice En ese Decreto Verso uno Para que se cumpliese La palabra De Jehová Ahí dice En esa palabra Que Por boca De Jeremías Jehová Despertó Un espíritu En el rey Siro Para que se Cumpliese La palabra En la boca De Jeremías Es decir Para que Ese rey Obedeciera Un mandato Así lo dice Claramente En el versículo Dos Me ha mandado Que haga esto Entonces En ese orden De ideas No solamente Dios Despierta El espíritu De Ciro Sino que Dios Además de eso Le da Un mandato Al rey O sea que Dios Es el Dios De la historia Dios Es el Dios Que sabe En que Momento Debe hacer Cada cosa Dios Es el Dios Que siempre Pone A las personas Que van a Obedecer Su mandato Siempre Pone a Las personas Que van a Hacer Su voluntad En último Término Para que Se cumpla Siempre Lo que Él ha Dicho Por medio De los Profetas A pesar De que Este rey No era Un rey Del pueblo De Israel No era Un rey De que Dios Había Mandado A colocar Sobre Su rey Sobre Su pueblo Israel Que no era Israelita Que no era Judío Es un rey Que a pesar De no ser Todo eso Obedece El mandato De Dios Entonces Tenemos que Entender Que en medio De todo esto Se presentan Tres grandes Cosas La primera Es una profecía Hay una profecía Aquí Dios había Dicho Por medio De su profeta Jeremías Que Él Haría llegar Entonces Un rey Y que ese rey Obedecería El mandato De Dios Que luego Dios Demostraría A través De todo esto Que ordena La historia Y le ordena A todos Y había dicho Jeremías Que decirle Al pueblo Pero también Le había dicho A Jeremías Lo que Dios Haría Posteriormente En el pueblo En segundo lugar Hay una realidad Se han cumplido Los 70 años Que Dios Había dicho Y entonces Ahora Dios Despierta En el rey Ciro Un espíritu De tal manera Que él Haga La voluntad De Dios Como ven Esa realidad Lo que hace Es que el rey Obedezca Y estamos hablando De un rey Que tiene dominio Sobre todo El territorio Estamos hablando De un rey Que tiene dioses Pero es Al mismo tiempo Un rey Que obedece Al Dios Supremo Que él mismo Dice Es el Dios Supremo Y le obedece De una manera Muy especial Jehová Le da un mandato Y él lo que hace Es Tengo que Cumplir ese mandato Y reconstruir Entonces El templo Y en tercer lugar Hay una orden El pueblo Se había desviado Ahora había Una advertencia Una profecía No hagan eso No se desvíen El pueblo sigue En la En la En esa Desviación Entonces Dios manda Una ejecución Hay cautividad Luego viene Un tiempo 70 años Número perfecto De Dios Entre otras cosas Y luego Dios Hace que el rey Ciro Decrete Reciba una orden Y esa orden La haga cumplir Para no solamente El pueblo de Israel Sino incluso Para todos Los del reino En Persia Que podrían Ayudarle a ellos Hay una orden Y se cumple Tres realidades De la misma manera Hoy tenemos que Reconocer Que tenemos Un recorrido Histórico Dios Nos ha mandado A guardarnos Por un virus Para que Dios Nos mandó A guardarnos No sabemos De pronto El pueblo De Dios No estaba Haciendo lo correcto De pronto El pueblo De Dios Se había Enfriado De pronto El pueblo De Dios Había dejado Los mandamientos Y mandatos De pronto Nosotros Como pueblo De Dios Estábamos Haciendo Cosas En contra De la voluntad De Dios Incluso Podríamos Haber estado Idolatrando Alguna otra cosa Tenemos que Preguntarnos Nosotros Cada uno De nosotros En el interior Cómo estaban Nuestras vidas Delante De Dios Cuánto De lo que Dios Nos había ordenado Nosotros Lo estamos Obedeciendo Si eso es así Significa que Dios Está tratando Con su pueblo Está tratando Con nosotros Es muy probable Que muchos Dentro del pueblo Estuvieran Haciendo lo correcto Pero es muy probable También que Muchísimos Dentro del pueblo De Dios Estábamos Haciendo lo incorrecto Y es por eso Que Dios Puede En un momento dado Habernos Llamado La atención Y mostrarnos En esta cautividad Quien es el Dios De la historia Pero que lo conoce Absolutamente Todo Pero además De eso Dios ahora Da una orden Y no solamente Se la da A un presidente Se la da A todos los presidentes Del mundo Vamos a volver Otra vez A reabrir Y entre eso Es una orden De reabrir De nuevo Las iglesias Que retornen Los colegios Que retornen Las empresas Que retornen Los vuelos Que retornen El transporte Etcétera Pero que también Regrese La iglesia ¿Para qué? Para retomar Las verdaderas Actividades Una de las cosas Más bonitas Que sucedió Con esto Fue como Esdras y Nehemias Y el pueblo Que retornó Obedecieron La orden De Dios De reconstruir El templo Y de reconstruir El culto A Dios Es muy hermoso Eso Entonces Dios También nos puede Estar hablando Hoy Lo que Acontece No se escapa A las manos De Dios Más bien Más bien Más bien Más bien Podríamos decir Que son hechos Que Dios Y su propia Y su propia vida Para eso O otro Que podemos Ver aquí Es que Dios Hizo En Judá Algo Sobrenatural Porque Hizo Que estando Judá Allá En el En el Cautiverio Un rey El rey De Persia Viniese Y tomase Posición De toda Babilonia Que algo Alguien pensó Que como el Imperio Romano Nunca Cadería Pero cayó En manos De ellos Y ese rey En vez de ser Vanidoso Orgulloso Y todo lo demás Como son O como eran Todos los reyes En esa época Este rey Se deja Mandar por Dios Y reconoce A Dios Mire Lo que está diciendo En el versículo Dos Dice Jehová El Dios De los cielos Él sabe Que tiene Mucho O que tiene Varios Dioses A su alrededor Pero cuando dice Jehová El Dios De los cielos Está diciendo Que Jehová Es el Dios Por encima De todos Los dioses Que tiene En la tierra Pero además De eso En el mismo Decreto Versículo 3 Dice Me ha dicho Que edifique La casa Jehová Dios De Israel Y mire Lo que dice Entre paréntesis Él Es el Dios Es decir Él Es el que Ordena Él es el que Manda Él está Por encima De este Siervo Que debe Obedecer Que a pesar De ser rey Sobre todo Los reinos Es quien Obedece Al Dios De los cielos Tremendo Como este Rey Ciro Reconoce A Dios Nosotros Estamos Reconociendo A Dios De esa misma Manera Nosotros Estamos Reconociendo Que Dios Es El poderoso El que Ordena El que Dirige El que nos Dice Que tenemos Que hacer En primer lugar Dios Hace cosas Sobrenaturales Tomó un reino Como Babilonia Lo hizo Subyugarse A un A un reino Como Persia Y trajo Un rey Como Ciro Que Estaba Ayudando A la Reconstrucción De una manera Extraordinaria Por orden Directa Del reino A la Reconstrucción Del templo Es decir A la Reconstrucción De la Adoración A Dios A la Reconstrucción De la Relación Entre el Pueblo Y Dios A la Reconstrucción De ese Pueblo Que debía Reconocer Al único Dios Verdadero Dentro De sus Instalaciones Cuando Sucede Esto A mi me Llama Poderosamente La atención De que Cuando Dios Moviliza Al rey Y moviliza A su Pueblo Lo que le está Diciendo Al pueblo He Perdonado Vuestro Pecado Y eso También Es sobrenatural ¿Por qué Dios Perdona El pecado? ¿Qué hizo Judá Para merecer El perdón De ese Pecado? ¿Cuántas Veces se Arrepintió Judá Como Pueblo Los judíos Como Personas Para que Dios Perdonara En esos 70 Años El pecado Que ellos Habían Hecho De la Mima Manera Que Hicimos Nosotros Para que Dios Nos Perdonara El pecado Es decir En otras Palabras Dios Obra Sobrenaturalmente Y ahora Está Obrando Sobrenaturalmente Y va a Obrar Sobrenaturalmente Sobre la Iglesia ¿Qué está Haciendo Dios En la Iglesia Universal Hoy? Sabe Hay Unas Ansias Enormes De Volver Otra Vez Al Templo Yo Escucho A muchos Pastores O Me han Contactado Muchos Por esto Del protocolo De bioseguridad Y veo Las ansias De querer Regresar Pero Pero También Como Me Comunican De muchas Personas Dentro De sus Iglesias Que Quieren Volver Y lo Palpo También En Ustedes Lo Palpo En Nuestro Corazón Como Queremos Volver A Vernos Como Podemos Volver Otra Vez Abrazarnos Que Bueno Poder Otra Vez Hablar En Estos Días Tuve La Oportunidad De Estar Un Tiempo Con Algunos De Ustedes Y Una De Que Bueno Volver Otra Vez A Vernos Que Bueno Volver Otra Vez A Tener Aquí En Este Lugar El Culto Para Dios Yo Sé Que Dios Está Moviendo Nuestros Corazones En Eso Pero No Es Solamente Nuestros Corazones En La Iglesia Local Sino En La Iglesia Universal Pero Ahora Te Pregunto ¿Qué Está Haciendo Dios Contigo ¿Qué Te Ha Dicho Dios Que Debes Hacer Que Te Ha Dicho Dios Que Debes Preparar En Tu Corazón Para Regresar En Segundo Lugar Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Natural Quiero Mostrarles En Los Versículos 3 Y 4 Lo Que El Pueblo El Decreto Decía Que Tenían Que Hacer Los Hombres De Judá Pero No Solamente Los Hombres De Judá Sino Los Que Estaban A Su Alrededor Miren Por Por El Y Suba Jerusalén Que Está En Judá Y Edifique La Casa De Jehová Que Tenía Que Ser El Pueblo Los Que Eran Del Pueblo Los Que Recibían El Decreto Dejen Todo Lo Que Están Haciendo Dejen El Lugar Donde Están Y Empiecen A Reconstruir Pero Miren El Versículo 4 Y A Todo El Que Haya Quedado En Cualquier Lugar Donde Con Plata Oro Bienes Y Ganado Además De Ofrendas Voluntarias Para La Casa De Dios El Cual Está En Jerusalén Es decir No Solamente Los Que Han Quedado Vayan Entonces Y Reconstruyan Sino Los Que Están A su Alrededor Ayúden Les A Reconstruir Y Con Toda Seguridad No Solamente Dios Movió Un Espíritu Especial En El Rey Siro Sino Que Dios Movió También Un Espíritu Especial En Todas Aquellas Personas Que Empezaron A Recoger Oro Plata Ganado Madera Etc 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 Para Subir Hasta Israel Para Perdón Para Subir Hasta Jerusalén Y Para Reconstruir El Muro Eso Costaba El Desplazamiento De Todas Esas Personas Cuesta Costaba El Hacer El Muro Reconstruir El Templo Y Todo Lo Demás Costaba Muchísima Cantidad De Dinero Y Dios Ya Estaba Haciendo La Provisión Para Eso Entre Quienes Entre Los Que Habían Quedado Pero También Entre Los Que Estaban Al Lado De Los Que Habían Quedado Pero Pero Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Natural Lo Primero Que Observo Es Que En Este Decreto Del Rey En El Versículo 3 Dice Quien Entre Vosotros De Su Pueblo Sea Dios Con Él Este Llamado Del Rey En Primer Lugar No Fue Para Cualquiera Sino Específicamente Para Los Hombres Y Mujeres Que Pertenecían Al Pueblo De Judá Para Los Hombres Y Mujeres Del Pueblo De Dios Para Los Hombres Y Mujeres Que Se Sentían Verdaderamente Hijos De Dios Y Que Necesitaban Volver Otra Vez A Reconstruir El Tempo El Llamado Del Rey Y Obviamente De Dios No Era Para Cualquiera Era Para Su Pueblo Era Para Todo Aquel Cuyo Corazón Verdaderamente Estuviera Con Dios Si Bien Dios Moviliza La Voluntad De Dos Reyes Porque Entre Otras Cosas Si Usted Sigue Leyendo Va A En Neemías Por Ejemplo Que Dios También Toca El Corazón Del Rey Artajerges Y Esto También Me Llamó Poderosamente La Atención Ciro Y Artajerges No Se Conocían O Se Habían Oído En Alguna Oportunidad Pero Entre Ellos No Había Ninguna Comunicación Y Mientras Que Dios Mueve También El Corazón De Artajerges Para Que Permita Que Un Hombre Llamado Neemías Pueda Subir Y Ser El Principal De Todos Los Hombres Que Están Controlando La Construcción Que Están Guiando La Construcción Que Están Liderando La Construcción De Los Muros De Jerusalén Y Del Templo De Jerusalén Dios Está Al Frente De Todas Y Cada Una De Estas Cosas Pero Mire El Rey Ciro Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Esto Es Natural Y Un Decreto El Rey Artajerges Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Darle Permiso Entonces A Neemías Esdras Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Esdras Fue Entonces Hasta Allí Hasta Donde Estaba El Pueblo De Judá En El Templo En Jerusalén Reconstruyendo E Hizo Sus Vezes De Sacerdote E Hizo El Llamado Al Arrepentimiento Del Pueblo Neemías Hizo Lo Mismo Recogiendo Madera Cartas Para Que Fuera Y Llegar Hasta Allá Los Hombres Y Mujeres De Judá Hicieron Lo Mismo Decidieron Salir De Su Lugar De La Casa Donde Vivían En Cautiverio Pero Vivían Y Llegar Hasta Jerusalén A Trabajar En La Reconstrucción Y Fuera De Eso Los Que Estaban A Su Alrededor Les Dieron También Oro Plata Ganado Etc Etc Ofrenda Voluntaria Cada Uno De Ellos Hizo Lo Que Tenía Que Hacer El Verso Cuatro Nos Dice Que Les Ayudaron Con Plata Oro Bienes Ganado Y Ofrenda Voluntarias Esto Es Quien Pueda Construir Construya Pero Quien No Pueda Construir Colabore También Con Ellos Todos Haciendo Lo Que Cada Uno De Ellos Debía Hacer Mientras Que Dios Hace Lo Sobrenatural Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Natural Lo Que Nos Corresponde Ahora Viene Lo Que Nos Toca Hacer A Nosotros Dios Vuelve Y Abre Nuestra Posibilidad De Regresar A la Iglesia Dios Abre Entonces Nuestra Posibilidad De Templo Y Hacer Las Actividades Del Templo Las Actividades Cúlticas Eclesiales Para Eclesiales Pero También Nos Llama A Evangelizar También Nos Llama A Que Todo Lo Que Hicimos Durante Esta Pandemia Que Utilizar Los Medios Masivos De Comunicación Lo Sigamos Utilizando Y Sigamos Hablando De La Palabra Del Señor Dios Está Al Mando Dios Va A Abrir La Iglesia No Solamente La Universal Sino También La Local Dios Va A Prepararnos Todo Lo Que Necesitamos Para Regresar Dios Va A Mirar Cómo Está Nuestro Corazón Dispuesto Para Hacer Absolutamente Todo Eso Dios Buscará Colaboradores Alrededor Para Que Podamos Ejercer La Labor Que Dios Nos Ha Mandado A Ejercer Pero ¿Qué Nos Toca Hacer A Nos Toca Regresar Nos Toca Reiniciar Las Actividades Nos Toca Ponernos Al Frente De Las Actividades Que Estaban Quietas Los Jóvenes Van A Tener Que Regresar De Nuevo Al Templo Y Van A Tener Que Hacer La Actividad Cúltica Pero También Hacer La Actividad De Evangelismo Para Que Otros Jóvenes Lleguen Entonces Al Camino Del Señor Pero Deben Purificar También Sus Corazones Para Que Dios Vea El Trabajo Que Hicieron Durante Esta pandemia Entendiendo Lo Lo Que Es El Camino del Señor Igual Va Suceder Con Los Niños Con Los Adolescentes Con Las Damas Con Los Hombres Con Los Matrimonios Todos Tenemos Que Volver A Trabajar Pero Trabajar No Solamente Para Las Personas De La Iglesia Sino También Para Las Personas Fuera De La Iglesia Dios Nos Enseñó Que En Esta Pandemia Nosotros Deberíamos Haber Llevado Y Lo Hicimos Ayudas Aquel Que Lo Necesitaba Económicas De Bienes Tenemos Que Seguir Haciendo Eso Tenemos Que Seguir Impactando La Zona Donde Estamos Tenemos Que Seguir Impactando A Otros A Través De Los Medios De Comunicación Regresar Va A Ser Volver A Comenzar Pero Siempre Teniendo Presente Que Dios Hará Lo Sobrenatural Y Que Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Natural Lo Que Nos Corresponde Ahora La Pregunta Es Estás Dispuesto A Eso Estás Listo Para Eso Tienes Ganas De Trabajar Que No Sea En Un Momento De Un Mes Dos Mes Que Bueno Volvimos A La Iglesia Y El Ánimo Sino Que Sea Para Muchísimo Tiempo Para Que La Iglesia Se Fortalezca Para Que La Iglesia Renazca Pero Llena De Fuerzas Para Glorificar El Santo Nombre De Nuestro Señor No Es Solo Vernos Abrazarnos Darnos Los Besos Santos Sino Que Ahora Es Retomar La Verdadera Labor A La Cual Dios Nos Ha Llamado Acuérdense La Principal Labor De Nosotros Es Recoger A Los Soldaditos Caídos Muchos Cayeron En Esta Pandemia Hay Que Ir Por Ellos Hay Que Volverlos A Llamar Hay Que Volver Otra Vez A Restaurar Por Ellos Hay Que Volver A Hacer El Trabajo Con Ellos Pero Hay Muchos También Que Estaban Antes De La Pandemia Caídos Hay Que Seguir Trabajando Para Seguirlos Llevando A Los Pes De Dios Para Restaurarlos El Trabajo Que Hemos Hecho Durante Todo Este Tiempo Con El Curso De Restauración Tenemos Que Implementarlo Dentro De La Iglesia Y Fuera De Para Que Otros Vengan Volver Otra Vez A Restaurar Nuestra Relación Con Dios Y Nuestra Relación Con El Corte Amados Estamos Aprendiendo Pero Dios Nos Puso A Aprender Ahora Para Trabajar Estas Listo Y Es Hora Entonces De Regresar Prepara Tu Corazón Pero También Prepara Tu Cuerpo Tu Alma Tu Espíritu Para Obedecer A Dios Y Para Decirle Señor Aquí Estoy Habrán Algunos Que No Pueden Volver A La Iglesia Por Múltiples Razones Y Lo Entendemos Pero Tienes Que Colaborar Eso Hicieron Otros Cómo Voy A Colaborar Cómo Voy A Hacer Entonces Si No Puedo Estar Dentro De La Iglesia Trabajando Cómo Voy A Hacer Para Trabajar Desde Mi Casa Por La Obra De Dios Empieza A Pedirle Al Espíritu Santo Y Empieza A Trabajar Desde Ahora Para Que Sea Glorificado El Santo Nombre Del Señor Oremos Y Pongámosle Todo Esto En Las Manos Del Señor Padre Bueno Que Estás En El Cielo En El Nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Y Por El Poder De Espíritu Ahora Quiero Pedirte Y Rogarte Señor Que Bendigas Esta Palabra Que Bendigas Para Que Empiecen A Prepararse Para El Regreso Para Que Podamos Preparar Todas Las Cosas Para El Regreso Para Que Tu Nombre Siga Siendo Glorificado Y Ahora Más Que Nunca Para Que Veamos En Todo Este Tiempo Tu Mano Poderosa Y Para Que Veamos Señor En El Tiempo Que Sigue Tu Mano Extraordinariamente Poderosa Bendícenos A Todos Y Llénanos De Ánimo Les Amamos Ahí va El Beso De La Pastora Dios Les Guarde Bendiciones Chao Chao Bueno Mis Amados Hoy Tenemos Un Reto Muy Grande Y Es El Día Que Volvamos A La Iglesia Para Que Vamos A Volver A La Iglesia Tenemos Un Reto De Evangelizar Un Reto De Llevar Su Palabra Así Que Oremos Por Por Esta Palabra Compártela Por 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 Entre Sus Familiares Y Amistades Y Sin Nada Más Quiero Desearles Un Resto De Semana Muy Feliz Y Darles Un Fuerte Fuerte Abrazo Dios Me Los Bendiga Los Amo Mucho Y Los Extrañamos Mucho Y Hasta Que Nos Veamos Chao Chao